Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa y aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa y aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa y aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa y aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa y aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi pintaOS